Y ya estamos en la cuenta regresiva, se viene el gran evento Rey del Músculo el próximo 17 y 18 de noviembre en la capital de la República. Invitados los atletas hombres y mujeres sabrán todas las categorías, será un show espectacular. Por ello hay que prepararse de la mejor manera, hay premios, las medallas y sobre todas las cosas hacer parte de un evento que se lo espera durante todo el año. Un saludo especial para Danilo Guerra que está ultimando todos los detalles para que este programa salga excelente como siempre suele ocurrir. Es el Rey del Músculo, repito la fecha 17 y 18 de noviembre en Swiss Hotel en la capital de la República.